El primero que terminen, ya saben, sin botar su limpa, sin botar nada Si botas su limpa ahí, pierda, si botas una vasculita ahí, pierda Si acabó eso Una palomita, una palomita, una palomita, sin botar nada Está botando, está botando. Tienen que comer todo, tienen que dejar limpio. Sin botada. ¿Quién va ganando? ¿Qué es usted que va ganando? Parece que mi bajo va adelante. Le falta poquito. Para Cahuila, Condea, Condea. Condea puede ir a andar, pero ha gustado varios. Y a la cuina, a la cuina se me está robando. Me va a salir cara, creo. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Están botando. Están botando su lito. Yo sé que ya no es suyo. Yo sé que ya no es suyo. Yo sé que ya no es suyo. Y eso no es suyo. El que termina el pensado, el pensado ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! Ahí le pasa su premio, en otra parte Ahora sí leo a mis hermanos de mis visitas de la dignidad ¡Bien!